Bueno, un saludo a la gente buena que sigue el cerebro en los deportes, señores. Estamos en vísperas de una de las que se espera sean las grandes peleas de este año entre Basil Lomachenko y Jorge Linares. Una pelea que va por la pantalla de ESPN como parte de este nuevo acuerdo entre Top Ram e ESPN. La cartelera empieza sobre las 8 de la noche. Imagino que la pelea de Lomachenko contra Linares sería alrededor de las 9, 9 y algo. ¿Cuáles son las claves de esta pelea? Bueno, es muy fácil mirar a Las Vegas y ver cómo están las apuestas abrumaduramente del lado de Lomachenko. Y uno se pregunta, ¿es una falta de respeto esto? ¿Es que no se le da un mérito mínimo al campeón venezolano? ¿Es que no cuenta para nada la trayectoria de Linares? Un hombre que ha estado peleando en las cuatro esquinas del mundo, que siempre ha estado buscando al rival donde quiera que esté. Un hombre que ha sucumbido al fracaso y que ha renacido y que ahora de nuevo tiene un lugar de preeminencia en las 135 libras. ¿Por qué el mundo, los fanáticos, la prensa, los expertos le dan tanto favoritismo a Lomachenko? ¿Es bueno Lomachenko? ¿Es tan especial? Bueno, una corta carrera nos dice que en principio sí. Lomachenko ha vencido a grandes rivales. Lomachenko venció a Gary Russell Jr. Sus últimos cuatro oponentes, de alguna forma, dijeron no más. Por eso él se pone no más chenco. Y estamos hablando de un Nicholas Walters. Y ustedes recordarán cuando Nicholas Walters parecía destinado a grandes cosas. Nicholas Walters invicto, dijo no más. Estamos hablando de Jason Sosa, dijo no más. Estamos hablando de Miguel Marriaga, dijo no más. Y estamos hablando de Guillermo Riondeado, que también dijo no más. Y no se trata de decir no más con palabras. Se trata a veces de un gesto, de no querer continuar, de tener un problema. Sea el que sea, estos cuatro guerreros decidieron no salir de su silla para continuar combatiendo contra Basil Lomachenko. Basil Lomachenko no es un boxeador con una pegada extraordinaria. Pero sí es un boxeador que te abruma. Te abruma con su volumen de golpe. Te abruma con sus ataques de muchos ángulos. Te abruma con la capacidad de moverse, de pegar y escapar. Con la capacidad de moverse, pegar y no estar de frente al oponente. Basil Lomachenko te frustra. Así como Leonard frustró a mano de piedra. No es que Leonard estuviera dando una paliza a mano de piedra. Es que mano de piedra se cansó de no poder encontrar a Leonard. Por eso dijo no más. ¿Para qué seguir en esto? Es difícil encontrar a Lomachenko. Es muy rápido. Es un dechado de virtudes. De virtudes técnicas. Pero Jorge Linares es muy diferente a todos estos rivales que ha tenido Lomachenko. Jorge Linares es de una casta diferente. Es de una estirpe diferente. No esperen un no más Linares. Porque no va a ocurrir. No esperen que Jorge Linares se quede en su banqueta y no salga a combatir. A Jorge Linares hay que matarlo encima del ring. Jorge Linares es un hombre que ha ido a Inglaterra y ha vencido. Comenzó su carrera en Japón. Después tuvo unas derrotas que parecieron poner su carrera en punto final. Apareció entonces el profesor Ismael Salas y lo rescató también con la entrega de Jorge Linares. Y Jorge Linares hoy es un campeón por derecho propio. Muchos esperaban la pelea con Mikey García. Pero esta es tan buena como esa. Quizás hasta mejor. Está subiendo de peso Lomachenko. Tiene menor alcance. Tiene menor estatura. Es un peso extraño para él. Pero yo también creo que es el favorito. Creo que la capacidad técnica en este momento de Basil Lomachenko es superior a la de Linares. Quiero que gane el venezolano. Fíjense. Le tengo mucho aprecio a Jorge Linares. Creo que es un campeón que se lo ha ganado todo a pulso. Nadie le ha regalado nada a Jorge Linares. Pero la realidad indica que Lomachenko está en su prime. Linares ha recibido mucho castigo en una carrera dilatada. Mientras que Lomachenko, gran parte de su carrera fue en el amateur. Una carrera amateur que tuvo 396 victorias y una sola derrota. Doble campeón olímpico. Está menos golpeado Lomachenko. Está en una mejor forma física. Está en una excelente condición técnica. Y por eso creo que Lomachenko es el favorito para este combate. No creo que va a haber un nocao. Pero sí creo que va a haber una decisión unánime a favor del ucraniano. Soy Jorge Ebro, de Cerebro en los Deportes. Y te espero aquí, aquí mismo, cuando termine la pelea para darte mis impresiones de ese combate. Y ojalá que vengan muchos más para hablar con ustedes. Recuerden que esto es lo más grande con lo más grande. ¡Gracias! ¡Gracias!